Desafío India La reencarnación La reencarnación Vamos Paula Vamos Dale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayas! 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 Estaba buscando lo que era por ahí, India, la reencarnación, pero no me daba. Desafío no me salía porque no estaba la F por ningún lado. Pero nunca se me ocurrió pensar en la India, país de los mil colores, que muchas veces le han dicho por ahí. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cinco cabezas pesas, Mac? No, yo no lo hice con él. No, hay que arreglarse la cuestión. A ver. Yo hice mi prueba solo. Es que cinco cabezas pesas que uno. Yo les dije, a mí me da gran pena contigo, Dawes, pero es que es individual la prueba y yo no la hice con los demás. Yo hice mi prueba y la vine limpiamente. La plaza que siempre dice Margarita, entonces yo dije, la isla del país de los mil colores. Entonces yo cogí a Mari, le dije, Mari, tú tienes que ver algo con el país de los mil colores. Ojo, si llega primero, hágale. Yo le dije eso a ella y listo. Es que la que las tenía en la frase completa eran Vanessa y Mariluz porque los demás estábamos perdidos, ¿no? Nadie más que en Francia. La India es el país de los mil colores. Siempre, siempre lo dice. Le pegaron, ganaron, ganaron, ganó, ya ganó, ya volví en su mejor juego. Bueno, Mariluz, completaste esa prueba con una rapidez y una facilidad pasmosas. No se te veía en las manos completando la frase. ¿O descubriste pronto qué decía la frase? La verdad, tenía tres frases, Margarita. La primera tenía algo que ver con desafío, pero como miré todas las letras, no vi la F. Dije, esa no es. La descarté. Vane me había mencionado a mi Mari, la India, el país de los mil colores. Entonces yo busqué colores. Entonces me encontré colores, dije, esa es la frase. Te resultó la técnica, porque aquí está Tura Salet. Gracias. Es tu recompensa. Maravillosa. Gracias, Margarita. Gracias. Lúcelo. Ah, ese brazo está muy flaco. No importa, pero aguanta, aguanta. ¿Qué se siente tenerlo en el brazo? Se siente que puedo llegar entre la posición seis. Sí, bueno, dices bien, por ahora sí. Bueno, ¿sabes que ese brazalete de salvación viene con un premio adicional? ¿Qué podrás comunicarte con la persona que quieras? Eso era lo que yo quería. ¿A quién vas a llamar? Eso era lo que yo quería, porque cuando yo escuché a Adawis hablando, yo decía, pucha, yo tengo que ganarme brazalete para llamar. Yo necesito saber cómo están mis bebés, mi esposo. Bueno, mi esposo sé que se cuida solo, pero... Esa es la parte dulce del brazalete. El lado amargo es la responsabilidad que tienes de emitir la primera sentencia de muerte. El segundo sentenciado saldrá como resultado de la votación por parte de los finalistas en el juicio. Entonces nos veremos ahí para conocer el nombre de esos dos sentenciados. Sí. Gracias, desafiantes. Porque lo mandas primero a la. No hay más nada que se... O a mí fríamente me mandó a la guillotina. Y él se mandó fríamente a Paula. que hay el detalle. ¿Por qué tenemos que nosotras siempre estar pensando en los demás y no pensamos en nosotras? Mándalo el juicio, no tiene que buscar argumentos para mandarlo al juicio. Yo por favor no tengo ninguno. No, el argumento es que tú eres una bella persona. Nosotros te admiramos mucho, pero no vamos a mandar una de las muchachas y ya. O sea, es totalmente claro. Disparos vienen, disparos van. Caí de primero sin avisar. ¿Por qué está nadie en el curio? Que se va a desafiar. No, no, sí que cae. Sienten, nosotros no tenemos palma. Díganlo, nosotros mayores, ¿qué felices? ¿Qué felices? ¿Qué felices? ¿Por qué curé? ¿Qué va? ¿Cuuro yo? ¿Qué? No, bebé, la situación, pues, pinta gris. Estamos esperando, Jonathan y yo, la sentencia. O sea, cualquiera de los dos puede ir sentenciado y, pues, por votación pueda que mandemos a una de las mujeres a desafío a muerte. Pero uno de los dos va porque va. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Estás de acuerdo? No sé. Estoy de acuerdo. Sí. Porque yo se las cante a ustedes ayer. En el momento que no se gana un brazalete, van a ir los dos juntos. Sí, sí. Yo se las cante. Ahí podemos hacer la diferencia. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Sí, señor? Sí, señor. Ya, vamos. La verdad, en este momento, no sé qué hacer. ¿Pierre y ven? Así que no sé qué hacer. No. No. Marra. Poder por Dawey. ¿A qué me vas a mandar de primero? Pues yo le devuelvo el voto a Jonathan. Exacto. ¿Le mandó a mí o lo mandó a él? Sí. ¿Listo? Es como el momento más tensionante que he vivido en todos los juicios. Pero aquí nada está dicho. De pronto me pueden mandar a mí, uno nunca sabe. Si salgo yo, si me atentencian a mí, yo marco votación, ¿no? Jani. Pero Jani, ya le dije que por voto, que votara para acá, un voto para nosotros. Que votara por Vanessa. Hace la vuelta. El INE hace lo que nosotros hagamos. Vanessa. Vanessa. Pero ¿estás seguro que Jani no va a salir para el 7? Ya le dije que no se va a votar cuando me se va a votar. ¿Estás seguro? Yo le dije otra. Yo ya sabe que me va a salir, pero yo la pude mandar a esa que a muerte la otra vez. Y ese le mandó a Dios. También se va a estar dejando su peyote. Pablo también, yo estoy seguro que. Pablo vota por Dios. ¿Te pedimos, Marcos? ¿Qué? Que te van a devolver el voto que tú le diste. Él dice que a mí me va a votar por nosotros. Él dice que ya sabe que es la última gente que manda el mensaje. ¿Asegurará, Marcos? ¿Sí, mi? ¿Asegurará? Quizá lo bien para ver qué pasa. ¿Y esto? Ahí va a estar trabajando. Está sobre como una lengua y una sola. ¿Vienen? Uno nos viene a cumplir y me le digo una vez. Y te lo digo. ¿Quieren? Ellos están jugando, yo los cortemos. Bueno, quieren que voten por Vanessa para que yo haga la diferencia. De una vez le digo. Más que sepa y no se deje. ¿Y tú no te suertes? Deje, vale, esa. Deje, deje la unya, mía. Ay, perdón. Pero, pero, vale, esa es la idea de esa. Ay. Pienes, pienes. La idea es para que no se deje montar más esos puntos en la cabeza. Porque usted el corazón tan bonito que tiene. Se deja mucho. Ellos anoche hicieron su vaina costeña. O sea, sería bueno que yo se ponga a mi mamá. ¿Usted por qué me manda? ¿Sí me está entendiendo? Sí, me puedo evitar de todo eso. ¿Viste? Sí. No puedo evitar de todo eso. Ya, tranquila. A mí me dejaron una frase muy clara y es que, mamá, juegas con la mente y no con el corazón, porque cuando juegas con el corazón te vuelves de mierda. Puede ser para cualquiera de los dos. Me duele por Dawis, porque yo sí quiero que Dawis llegue a una final. Dawis se la lucha y lo merece. Lo que pasa es que él se deja contaminar con las personas que están alrededor. Yo quería darme un objeto para mandar bien, y me quedan, y me quedan, y me quedan, y me quedan picando en ella. Eso era lo que yo quería. Hoy sol neva con eso, nomás, no para mandar nada hecha. Te voy a poner la equidad ya. Pero es tiempo. Bueno, ya lo firmé. Pero te necesito firmar con eso. ¿Sí o no? Dime si. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué quiere cambiar? La tengo ahí un poquito para acá, entonces creo que también me va a seguir ahí el voto. Finalistas, para cinco de ustedes este juicio significará seguir avanzando rumbo a la gran final del desafío India. Para dos será la condena. Y para uno, muy pronto, el adiós. Mariluz, como ganadora del desafío de salvación, te corresponde emitir esa sentencia de muerte. ¿Qué criterio vas a tener para dar ese veredicto? Como siempre lo he dicho, todos nosotros somos ganadores, y si estamos aquí es por algo. Yo lo que digo es que esto es un juego, y nosotros afuera seguiremos siendo las mismas personas. Pero por el hecho de estar en un juego, nosotros no tenemos que cambiar nuestra personalidad, ni dejar de ser quién somos. Por lo tanto, nosotros no debemos de, digamos, maltratarnos psicológicamente para llegar a un fin. Entonces, para nadie es un secreto que yo no votaría por ninguna de las muchachas, al menos que no hubiera más opciones. Entonces, por ende, mi voto es por Dawis. Dawis, esto te convierte entonces en el primer sentenciado. ¿Y qué tienes para decirle a Mariluz? Nada, Margarita. Normal, estaba preparado para esto. Yo creo que no te agarra por sorpresa. No, para nada. Desde que empezamos esta fusión siempre estuve preparado por una sentencia de muerte de parte de ellos. Bueno, pues tu nombre ya está inscrito en esa cita mortal, pero ahora necesitamos saber quién será tu rival. Y vamos a comenzar contigo la votación. Mi voto es por Vanessa. Vanessa. ¿Por qué Dawis? Por nada. Tengo que escoger uno que tenga que enfrentarme a un desafío a muerte. Voto por eso. ¿Qué piensas, Vanessa? En este punto del juego, como te digo, el argumento es el juego. Es como cada quien quiera jugar, entonces yo también estoy preparada como para que en algún momento llegue a este punto y bueno. ¿Por qué se da tu voto hoy? Mi voto es por Jonathan Cura. ¿Por qué? Por cosas de juego. Y en este momento se dio, yo creo que ellos lo presentían, pues se notaba. Y bueno, y ahora una de nosotras ganó el brazalete, entonces mi voto es por él. Jonathan, ¿cómo ves el panorama de este juicio hoy? Este juicio está exquisito. Todo el mundo está en su casa así. Ajá. ¿Qué irá a pasar? Bueno. Le pase lo que tenga que pasar. Una cosa quiero decirte. En todo el programa, ella lo va a ver en algún momento, que una de las personas que habló todo el programa, lo mejor de Vanessa. La guerrera siempre sube ahí como al compás de ella, y creo que nunca emití un voto ante ella. Entiendo y acepto su voto con toda la felicidad y tranquilidad del mundo. No sé cuáles son las razones de tu voto, pero entonces te devuelvo el voto, mi voto es por ti. Digo, venimos a hablar de guerreros y esto. O sea, yo me le quito el sombrero a todos. Para mí es un honor haber llegado con este tipo de personas a una fusión. Pierine, tu voto. Ayer, con el beneficio que me invitaron mis compañeros a compartir, también supe que tienen las mismas inseguridades que nosotras las mujeres. Ser sacados, ser, digamos que depurados de alguna forma u otra. Y mi voto esta vez va a ser también por un apoyo a ellos, y mi voto va a ser por Vanessa. ¿Es el tercer voto que tienes? Vanessa, ¿te esperabas ese voto de Pierine? No, no lo esperaba. Lo recibo con toda la tranquilidad del caso y sí está bien. Hany, ¿por quién va a ser tu voto hoy? Hany, ¿es tu momento de votar? Veo que estás en crisis absoluta. ¿Qué es lo que pasa contigo? Ay, Margarita, es difícil. Esta vez sí, es la más difícil de todas. ¿Nos puedes revelar el dilema que tienes? Sé que soy en este momento, llamaría yo como decisiva. Estoy entre la espada de la pared porque el juicio pasado, David, pues, tuvo la oportunidad de salvarme. Por él no fui a muerte, ¿sí? Entonces, por eso es tan duro hoy emitir un voto, ¿sí? Pero, suéltalo sin miedo. Pero, lastimosamente, este es el juego. Yo diría que este voto es a la excelencia por ser tan bueno. Mi voto es por Ronald. Va 3-2 esto, entonces. Jonathan, ¿qué piensas de esas lágrimas de Hany? Respetable, seguramente le da dolor. Pero no estás traicionando a nadie. Es un voto que lo respeto. Hay algo que recibí en el baúl. Dentro del baúl, mi papá salía diciéndome unas palabras, primero que todo. Dijo que no vinimos al mundo a hacer lo que queremos, sino a vivir en el ciclo que tenemos que vivir. También me dijo que yo no venía a este programa a ganar, sino que venía a enamorar a Colombia, a mostrarle a Colombia quién es Jonathan Cure, una vez más. Entonces, si quieren confrontar la realidad, emitan esos votos rápidos y acabamos con eso y dejamos de llorar. ¿Ya te lo sabes? Sí, ya, tranquila. Paula Andrea, entonces terminemos con eso, como dice Jonathan. Bueno, mi voto es por Jonathan. Nada personal, hace parte del juego. 3-3 la votación. Y el último voto es de Mariluz. Mi voto es por Jonathan, él sabe. Gracias. Vanessa, ¿puedes volver a tu lugar? Sí. Bueno, señores. Junto hasta en la muerte, mi hermano. ¿Qué clase de desafío a muerte vamos a presenciar con este par de sentenciados? Los titanes, los capitanes, los gladiadores del desafío india. Tawis y Jonathan, después de este juicio, el grupo de finalistas tiene que reducirse a seis, lo que quiere decir que no hay espacio para los dos. Y, por lo tanto, solo se quedará quien venza a la muerte. Entonces, puede que sean las últimas horas para alguno de ustedes dos, pero igual disfrútenlas, ambos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Finalistas, pueden ir al ashram. La verdadera satisfacción del ser humano está en corresponder las necesidades de su espíritu. Si tu corazón te dice que hiciste lo bien, está bien. No importa lo que la gente diga, tu corazón eres tú. ¿Está bien? Está bien. Pues el sal no te viste llorar. Ánimo. Obvio, nos hubieran sacado y ¿quién va a decir algo? Trataron de convencer a la una a la otra, para no tapar, pues entonces les cambié los papeles a ver qué. Me parece de muy mal gusto que traten de engañar a las personas psicológicamente. No van a tener compasos. Y yo sí estoy preparada para irme a Desafío a Muerte la próxima vez. Tienen brazaletes. Yo lo que siento, lo expreso, ¿me entiendes? Pero jamás lo iba a hacer, yo lo tenía plástico. Yo lo tenía cierto plástico. ¿Esa guarita no es ganar el asunto? ¿No me ha dejado a echar la cabeza? No, no. ¿Está firme? ¿Qué es lo que es guerrera y todo el mundo? Ya, me arrepiento. De no haberle clavado el bol, mandar a Hanny a Desafío a Muerte, por ponerme con corazoncitos y m***a, mandé a George. Y esa trabó a cantar ahí ahora. ¿Para qué? ¿Sabes qué? De aquí en adelante, salva tu pellejo como perras. Y vamos a ver de qué está hecho. No sé, no puedo leer el panorama de cómo está realmente ahora. Pues, si estaban buscando el momento, llegó el momento esperado para ella. Mandarnos a las dos cabezas y agullar uno. Aquí aplica la canción contínua. Ana siempre me decía, ratón y presión, amigasón, no te confíes de nadie, que el más amigo te da por la cabeza. Yo no es que esté como con alguien así o con un grupo, no. Con Mari, las dos siempre luchamos y desde que empezó el juego me encantaría yo verla muy lejos. Y ella, en el caso mío, queremos que las dos avancemos lo que más se pueda. Del resto espero cualquier voto de cualquiera, tanto de Hanny como de Pau como de Pierini. Todos queremos estar en ese puesto de la final. Ellos creían que eran los únicos o que podían estar en esa final por buenos, porque son muy buenos en muchas cosas y tienen más fuerza que nosotros, sí. Yo lo siento tranquila, muchachos, porque fue con otra forma. ¿Puede ir una sola? No, güey. Pues te vas a hacer una típica. Me salvo a mí. No, ¿por qué, Hanny? Pero es que yo no entiendo por qué le dijeron eso a Vanessa. Yo nunca le puse un voto a Kure y Kure me lo puso a mí. Y yo no le estoy alegando nada. Y yo no le estoy alegando de juego, Hanny. O sea, a ver. Tú como yo queremos estar en ese puesto de la final. Ellos creían que eran los dos, los únicos que podían estar. Si ellos no se ganaron el brazalete de salvación, es una cosa que da el juego, Dios mío. Y te digo una cosa así, por ejemplo, no pongamos hombres o mujeres, si están puros hombres. Y ellos dos tienen la oportunidad de que dos de los más fuertes se vayan. Ellos lo van a hacer. Yo creo que no, y que eso lo juzgue Colombia cuando lo vea. No, y yo entiendo. O sea, si son tan buenos, ellos debían ganarse el brazalete. Y por eso era que luchaban tanto por el brazalete, porque sabían lo que iba a pasar. Entonces ellos no quieren soltar esa silla de la final. Nosotros queremos también estar en una final. El mismo deseo que ellos tienen, lo tenemos nosotras. Porque me da cosa porque a X se lavó las manos, Kure. Ella estuvo bien. Sí me hago entender. No sé, o sea, yo no me rayo porque voten por mí. Pero ellos, porque ellos pueden ser intocables y porque nosotras no. Tómalo como el juego, dan las cosas. Ellos debían ganarse el brazalete porque sabían que eso iba a pasar. ¿Por qué se ponen tan bravos? Me siento mal porque David me dijo que le devolviera el favor que él me había hecho en el juicio pasado, que votara por Vanessa. Yo no te puedo decir que fue un voto que hice con el corazón. Esa es la tristeza que el juego sea así. Todos tenemos que votar. Sí. Si no, ellos también votan por nosotros. Si ellas supieran lo que es justicia, hubiera estado una de ellas ahí conmigo o con Jonathan. Si son tan buenas y se merecen el cupo que tienen en la fusión porque se lo ganaron aquí a pulso. Pero no, no saben lo que es justicia. Simplemente dicen, no, que se saquen entre los dos que se han matado durante todo el transcurso del juego. Son indignas, me da impotencia, dolor, frustración. Sí, si él hubiera estado ahí, yo no me hubiera votado por Piedrino. Pero igual yo siento que otros grupos medianos hubiera habido. Y yo no, chiquita, que no hubiera ganado Piedrino, hermano. Con esa cara que hizo Januz, la escogí fue la... Sí, sí, pero nadie que rencor te llena. No, 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 o sea, no es rencor, si me entiendes, es más ganas de ganar, de seguir, de avanzar en esto ahí. Lo natural es que tu mamá y yo nos dejamos, es que empezamos a tomar eso. Matarnos ahí es un desafío que nos vamos a volver b****as y lo jugamos, es ventaja para ellos. No somos hermanos, papi, ya no van a tener más opciones. Van a tener que tirar a la mujer con la mujer, con la mujer, con la mujer porque... Y la van a pensar. Primo, o sea, que sea cual sea el resultado, que espero que sea justo y vea, que le metimos el corazón a esto. Y de ahí, toda la energía, el sacrificio, todo. Yo no le digo nada, pero me dieron ganas como decirle, así le pagas al que te dio el chequecito que tienes. Margarita lo dijo, los dos, o sea, ya a ver, el de ese, pero el cabrón es lo que nos haya dicho de que hayan escuchado de ellos. Esas mujeres no le agradecen nada a nadie. Yo no entiendo por qué dice que no, que se subestima a la gente, que con psicología necesita un espejo, en serio. Yo creo que ella misma se vea en lo que dice y contradice. Realmente no hay conciencia, no están jugando con conciencia. Si ellas se creyeran lo valientes que son y los que han llegado aquí por su esfuerzo y mérito, ¿por qué no se va una de ellas a muerte con uno de nosotros? Si ellas son tan fuertes. No vas a tener la oportunidad. Es natural que uno quiera sacar a uno de los más fuertes. Esa es cobardía, eso no es el natural. Yo vi desafíos donde no sacaban, sino que al contrario, se querían ir a matar con los más fuertes. Y eso es lo emocionante. Pero que tú llegues allá, pues, imagínate, parce, yo sabes que yo no me personaría en la vida. Bueno, yo no sé, pues, qué cosas tendrán de parada. De parada, pero... Que Paula, weón, llegue a una final. Parce, cualquiera de ellas se lo merece, sinceramente te lo digo. Mira la prueba de hoy. Parce, ¿tuviste esa prueba? ¿Dónde quedó? Enganchada por allá. Esas son las cosas que yo he seguido. Aquí para adelante ya, en la vida le depara a uno. Sí. Lo bueno es que aquí entre nosotros jugamos como grandes gladiadores. Total. Y siempre... Pero también jugamos como seres humanos. Con corazón. Con corazón. Sí. Con hermandad. Con lealtad, siente todo. Lealtad. Y que Colombia siempre la vivo, o sea, nunca vio, ¿no? Que estos manes no es nada. Que no, es que tirándose las de amigos y hablando por la espalda. Es como creo que Colombia... Colombia va a ver eso y eso va a ser muy bonito. Sí, sí, eso va a ser bonito para eso, Isabel. Se va a enamorar de Uruguay. Y tranquilo, maldito, tranquilo, ¿sabes? Porque, bueno, voy contigo con un hermano. Claro, parce, sí, es mi hermano. Y yo también, o sea, si a mí me tocaras, si tú me dieras a mí, yo me quiero quedar, yo me voy, ¿no? No, pido, no, 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 nosotros somos los piratas del Caribe. Esos son los piratas del Caribe, somos los que somos. Y nos vamos a cerrar con una despedida bonita. No, no, ya, es excelente, sí, muy alejante que todo. Somos hermanos a los serios. Cerramos como hermanas. No mucho, mi hermano. Desafío India. La reencarnación. Jonathan y Dawes están muy cerca de alcanzar el sueño de convertirse en los finalistas del desafío India. Pero pese a todos los sacrificios que hicieron para llegar hasta acá, sus compañeras en el último juicio decidieron que solo uno de ellos puede seguir. Un duelo a muerte, una lucha por los sueños, una batalla en la que el vencedor será quien tenga el corazón más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amanecer aquí es una cosa espectacular, es un juego de colores increíble. Llorar y agradecer a Dios, apenas despertamos con semejante regalo de día que nos da, ¡Maravilloso! Todo el mundo muy lentamente dice que ¡Hom! es la palabra, pero lobaja muy lentamente. Cuando llegué a la templo no era tan fácil conectarme. Ahorita sigo las instrucciones de Arani y simplemente me desconecto del mundo y me conecto conmigo misma. Just listen to the birds. Don't think anything. Only birds. Y nos olvidemos un poquito de todo. Y eso es muy bonito, eso te libera, lo descarga uno de alguna manera de todo lo que el juego conlleva. ¡Mari! ¡Mari! Porque ya había pasado... ¡Mari, Cata! ¡Ay! ¡Sí está pesadito! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Ay, qué sueño! ¡Buen día! ¡Hola, amor! ¡Con Mari! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, linda! Me acabé de ganar un beneficio y fue una llamada. ¿Estás con mi bebés? ¡Sí, claro, mi vida! ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, príncipe! ¡Hola, mi mamita! ¡Hola, princesa hermosa! ¡Hola, mamita! ¡Ya me grabé, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Felicitaciones! Yo sé que tú eras una dura. Eres lo más lindo, todos ustedes lo que me ha pasado a mí. Quiero saludarlos de una a todas y después empiezo a hablar con ustedes. ¡Hola, joncito hermoso! ¡Buen día, amor! ¡Dios te bendiga, amor! ¿Cómo estás, mi flaquito hermoso? ¡Dado bien! Es de pocas palabras, igual que yo. ¡Pásame a Cris, mi portachón! ¡Hola, Cristian! ¡Hola, mami! ¡Mi portachón hermoso! ¿Cómo estás, bebé? ¡Hola, mi bendición! ¡Dios te bendiga, amor! ¡Te quiero mucho! ¡Mami! ¿Cómo estás, bebé? Yo bien, mi vida. Pues aquí un poquito duro. Eso está difícil. Tú sabes que a mí la comida me da muy duro. Aquí los competidores son muy fuertes. Y estoy haciendo lo posible por tratar de llegar a una final. Listo, mi amor. Pásame a Junior, príncipe. Junior es el que le aprendas que... ¡Hola, mami! ¡Bien, bendición! ¡Hola, mi amor! ¡Dios te bendiga, príncipe hermoso! ¡Mami! ¿Cómo le ayudas? ¡Bien, amor! ¿Cómo te han tratado tus hermanos? ¡Bien! ¡Sí, bien! ¡Qué chévere, bebé! ¡Los quiero mucho! ¡A mi, que le vaya muy bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Bebé! ¡Los quiero mucho a todos! ¡Sí, a mi ánimo y por todo! Usted sabe que usted es una guerrera. Usted puede con todo eso y con más. ¡Muy bien! ¡Sí, ella es Jessica! ¡Sí, ella es Jessica! Es un ejemplo para nosotros, para los niños. Me coge para todo el mundo. Todo el mundo le estamos apoyando. La amamos muchísimo. Decíamos que hemos dicho que eres un dueño. ¡Carajo! Estabas con ese... ¡Estás regañándome! Amor, quiero hablar contigo. Dime, reina. Cuéntame, ¿cómo va ese programa? ¡Súper, súper pegadísimo! Amor, te quiero, que te adoro. Te respeto y te admiro mucho. ¿Viste? Sí, amor. Sí, amor. Los amamos con todo mi corazón. Se acabó el tiempo. Los amamos. ¡Chao! ¡Dios los bendiga! Amén. ¡Ay, que me cortas muy duro! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo a tus hijos! ¡Qué lindo! ¡Es de mi familia! 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 Vale la pena uno dedicar el tiempo a sus hijos cuando están pequeños y formarlos, crearles bases para ya después cuando estén más grandes, uno poder estar aquí donde estoy. Estoy súper recargada. Las palabras de Jessica y de mis hijos, de mi esposo, me hacían mucha falta. Jessica es como mi mami. Ella es la que me guía. O sea, ella es una niña de 16 años, pero tiene una mente, Dios mío, que... Muy madura. Y la meta, pues, mucha, es montar la empresa. Claro, por razón. Por ahí tumba al que se le pasa por el tren. ¡Tampoco! ¡Tengo una gran cosa! ¡No, lo más que yo lo hace! A ver, es ir a la distribuidora de Pereira. Me pueden conseguir los chocolates de mar y conmigo. ¡Mucho gusto! Vea, ya te contigo. ¡Cala tiene la imagen! Mi meta es mi empresa y mi meta es ganar. Claro, sin atropellar a nadie. Davies o Jonathan, go Colombia. ¿Qué tal? Para terminar. Oh. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo dije, Jonathan Davies, el juego. El juego. Eso, el juego. Yo considero que era un gusto. Creo que hubiese sido otra cosa, pero... Así se dio el juego y... Y finalmente a los hechos pechos y hay que darle la cara. Estoy muy satisfecho. ¿Qué? No es todo sobre dinero. He aprendido muchas cosas. India. Es triste, es triste competir con una persona que es un hermano para ti. Él para mí es mi hermano. El hermano que nunca tuve, que gracias al desafío a la India me regaló. Es una persona sincera, noble. Aprendí a querer. Con el corazón, sinceramente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiempo para él? ¿No le da? ¿Tienes? ¿No lo queremos? Yo vine no a actuar. Yo vine fue a... Demostrarle a la gente cómo se puede jugar siendo uno mismo y respetando los códigos de los juegos, de las personas, de uno mismo. ¿Qué? Perdencia de Tomás Guerrero. Siempre lo vimos así con él. Siempre lo vimos, nos vimos en la final. En cualquier momento nos íbamos a enfrentar a desafíos a muerte, pero con ella. O sea, no los dos. Y si llegaba el momento, no por lo menos ahora. No tan, tan temprano. Qué rabia que el juego tenga que ser así, ¿no? Pero bueno. Es un competidor súper fuerte que va a salir de la competencia. En este punto de juego es lo que uno busca hacer para que en las pruebas uno pueda ganarse más fácil. Entonces va a salir de salvación y todo lo que da el juego. El gran problema es que los hombres han sentido que nos han traído a todos hasta este punto. Y ahora que se van a un duelo a muerte, se van muy molestos porque creen que nosotros estuvimos todos en bandeja de plata. En ese sentido sí está un poquito errado. Que se la han ellos luchado y se la han guerreado. Que ellos sobresalen mucho, sí. Que son excelentes. Son excelentes competidores. Pero esto ya es como una ley de supervivencia propia. O es el pellejo de ellos que fuimos allá, o el pellejo de nosotras. Desafío India. La reencarnación. O.